La escalera de Jacob es un espacio teatral. Durante sus 14 años se ha ido componiendo con muchísimos ingredientes. El nombre surge de una casualidad. Los fundadores estaban viendo el cuadro de la escalera de Jacob de Tintoretto y llevaban un libro de símbolos. Entonces ese libro de símbolos se les cae abierto por la página donde explica el mito de la escalera de Jacob. Vamos, que se fueron a Italia y trajeron un nombre que era la escalera de Jacob. Y yo dije, ah, pues muy bonito. La escalera que une lo terrenal con lo divino. Y qué mejor para poner un nombre a un teatro que algo que una lo terrenal con lo divino. Por supuesto nosotros somos lo divino. En 2005 se abre como Paz y Val. Al principio simplemente hacía cosa actividad, pero luego ya nos vinimos arriba. A medianoche poníamos musicón, la gente se lo pasaba pipa, pero cortábamos la música de golpe y hacemos sketch de teatro. Cuando empezó la escalera en 2007, la generación de artistas que estaba trabajando es absolutamente brutal. O sea, aquí había gente genial. En 2007 se estrena la primera obra de teatro a cargo de la compañía Martel H, llamada Noches Locas de Cabaret. Pues Noches Locas de Cabaret era Sodoma y Gomorra en la escalera de Jacob. O sea, cada día era improvisación loca, actores nuevos, números nuevos, probábamos cosas, el público se desmeaba de risa. Y de ahí nació un poco lo que es la escalera de Jacob ahora. Lo bueno que tiene la escalera de Jacob es que tiene para todos los gustos. Tenemos comedia, tenemos magia. La primera vez que a mí me dicen, no, es que vamos a poner espectáculos de magia. Espectáculos de magia. Cuando los conocí, flipé en colores. Esto se ha hecho un sitio emblemático de magia. ¿Qué pasa con los magos? Pues son unos triunfadores en todos los aspectos. Es que tienen club de fans. Tenemos mentalismo, tenemos improvisación. A mí me encanta la escalera de Jacob porque es una experiencia. Y con la impro es una experiencia 10. Una de las cosas que más llama la atención de la impro es que pueden llegar a ser como 20 en un espectáculo tan reducido como este. Es una cosa que, vamos, ni los musicales de gran vía. Tenemos teatro infantil. Vienes a ver infantiles que tú como adulto estás alucinando. Me gusta más el teatro que es canalla, el teatro infantil que explica y que enseña. Y yo creo que en la escalera de Jacob tenemos ese tipo de teatro. Tenemos magia infantil. Tenemos cortos, o sea, cine. Es decir, que tienes muchísimas opciones para culturizarte y disfrutar culturizándote. Siempre dicen que de Madrid al cielo, pues nosotros tenemos la escalera para subir. Esta sala es cercanía, es comedia, es humor y, sobre todo, es para venir a pasarlo bien. A la escalera de Jacob hay que venir a dejarse llevar.